Este video es auspiciado por un auto inundado ¿Qué hay YouTube? ¿Cómo están? Todos hemos tenido esas noches de borracho donde hacemos cosas estúpidas Como mandarle mensajes a tu ex diciendo Oye, ¿qué haces, ah? Sí, cuando estamos borrachos nos divertimos mucho Pero todo con calma Calma, hijo de puta Porque al día siguiente te arrepientes de lo que hiciste en la noche que pasó ¿Cómo es esa vez que me metí con esa chica? Así que no tomes tanto porque puedes terminar como este ¿Qué te llamas? Vas oyendo, vas oyendo, weón Así, así, así No, yo quiero ver el sano ¿El sano? Ya todo de mierda Al seco y volteame, weón Esta cara es de la mierda ¡Puta madre! ¿Cómo de eso te puede estar sabiendo eso? ¿Qué chucha? Eww, damn Daniel Tienes que estar muy borracho para tomar literalmente de un zapato ¿Y por qué carajo ese día? ¿Se quedaron toda la noche y son los últimos que quedan? A todos nos gusta una buena borrachera Pero nunca tanto para tomar de un zapato Si te vas a emborrachar, por lo menos hazlo divertido ¿Cómo está chica? ¡Másuchas, amigo! ¡Másuchas, amigo! ¡Másuchas, amigo! ¡Gracias, amigo! Le hicieron un spinaroonie y al piso por borracha. Así sí da gusto tomar, que todos se diviertan y luego, bueno, y luego terminas en el piso. Estos borrachos épicos están en todos lados y seguro tú tienes muchos amigos así. Pero no seas como ellos, sé el tipo que sostiene la cámara para que salga en WTF Show. Es solo un consejo. Chicos, este video es de Pokémon GO, sí, de nuevo. Y el que sostiene la cámara se quiere levantar a esta flaca que está bien Rikitex. Veamos qué pasa. If I just knock on the glass and show her that I'm playing, I'll show her my Pokémon, I'll knock on the glass and show her that I'm playing. She'll be so sketched out. Oh my God, it's a dude. It's a fucking dude, I thought it was a girl. Alright, we've got to abort. Everybody get the fuck. We've got to get the fuck out of here. What? Yo también pensé que era una flaca bien rica para meterle terror. Am, nam, 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 nam. Pero epic. FRIO. No se pueden dejar el pelo tan largo y tan cuidado, chicos. Nos confunden. Piensas que la vas a clavar en un ángulo y termina siendo un asadito. No, así no se puede. Pero cambiando de tema, vamos a ver al ejército. Mira todas estas habilidades impresionantes. Impresionantes. Lo pusieron en la dormilona y todos se fueron encima. Así te ves tú cuando peleas con tus amigos. Como Gatorade. Toma, atágana. Este video es de Indonesia y es muy divertido. Estar en el ejército puede ser muy aburrido. Porque no te dejan meter terror y tienes que hacer cosas como estas para divertirte. Pero si tienes amigos como estos, no hay excusas para pasarla mal. Bueno, chicos, este último video nos lleva desde tu Brasil, su logo me llego Pichu. Es un poco antiguo y recién lo puedo poner en el programa. No me juzgues. Y es sobre este perro. Un perro extremo. Veamos qué hace. No me juzgues. No, no. ¡Oh, my God! ¿Lo viste, lo viste, lo viste? Ronaldinho, mis huevos. Nunca había visto jugar a un perro fútbol de esa manera. ¡Qué bien lo tienen entrenado! ¿Quién lo entrenó? ¿Bielsa? Es un video fenomenal con más de 2 millones de vistas. A veces videos como estos me hacen recobrar la fe en la humanidad. No como ese. Y no, no todo es epic fails y bromas. A veces lo que necesitas para sonreír son momentos como ese, que te impresionan. Y bueno, si Argentina se queda sin Messi, pueden convocar a este perro. Y si no lo sabes, ahora lo sabes. ¡Cállate por el YouTube de What The Fact Show! Chicos, como siempre, todas mis redes sociales están por acá. Dale me gusta este video. Si te gusta, compártelo. Porque me encanta cuando te gusta. Y muchas gracias a todos los que me fueron a ver en el Tecnópolis en Buenos Aires, Argentina. ¡Boluda! Como ya saben, hay nuevos videos en mi canal personal. Así que vayan a verlos. Comparte este video, por favor, que me ayuda muchísimo. Y te dejo, como siempre, con la pregunta clásica de la semana. Que la dejo en el Facebook de What The Fact Show. La cual fue... Así que dime, Facebook, ¿cómo te molestan tus amigos? Compadre, el mundo se pone cada vez más raro. Hay murros en la calle que te tumban por diez baros. O hermano, sé que no contaban con mi astucia. Todo el mundo se está poniendo al revés como en Rusia. What the fact? Si a tu casa llega la ley, te sorprenden con un porro de un metro de crack o game. Si eres un borracho, ¿qué va haciendo de las suyas? Y terminas sacando el foie frente a las patrullas. Puede que te escabullas más. No corras por la orilla. Uuuu, yeah. Muchas gracias por venir a tu video de What The Fact Show. Chicos, por favor, suscríbete a ese canal. Dile a tus amigos, hoy has visto el video de Fox de What The Fact Show. O que eres el borracho, el estúpido, que toma chela en el zapato. Le dices eso para que sigas viendo los videos, para que los compartan. Para que todos se rían en familia de YouTube y de What The Fact Show. De nuevo, chicos, muchas gracias por verme. Los quiero mucho, mucho, mucho. Y espero verlos muy pronto en su ciudad. Y hacer nuevas series, nuevos contenidos, solo para todos ustedes. Muchas gracias, yo soy Mox. Y si no lo sabes, ahora lo sabes.